...vehículo cuando trataron de atravesar el río Lurín. La imprudencia pudo costarles muy caro. ¡Pantenga la calma! ¡No va a ser! ¡Pantenga la calma! ¡Aquí viene el apoyo correspondiente! Este es el preciso instante en los que tres jóvenes se inflan por sus vidas. Su desesperación era evidente y no era para menos. Quedaron completamente atrapados en su camioneta mientras imprudentemente intentaron cruzar el río Lurín en plena crecida. Cada segundo perdido ponía en riesgo la vida de estos jóvenes quienes permanecieron en el techo de su camioneta después que el vehículo fuera arrastrado 300 metros. Los primeros en llegar al rescate fueron los serenos de Cieneguilla. Lo primero que fue que llegamos, ponimos todos los faros de las camionetas y optamos para ir a rescatarlo al otro lado, porque es al otro lado, cruzamos un puente pedatonal, bajamos y sacamos la ropa y mismo ya nos vestimos. Una vez atrapados y sin opción a salir por sus propios medios, Luis Lavalle, Julio Gonzalo de Ruta y Paolo Basigalupo llamaron a la central de serenato de Cieneguilla desde su teléfono celular. Más o menos era el promediar de la medianoche cuando se recibió la llamada. Según los miembros de seguridad, la demora de las unidades de rescate de la policía y de los bomberos los obligó a intervenir con los pocos implementos que contaban. Hicimos el apoyo correspondiente y no ha llegado, así que nosotros hicimos nuestro trabajo y estamos ahí en espera de una soguía de sacarlo del femeneta. Impensado, dos veces, uno de los serenos ingresó al peligroso río para alcanzarles la cuerda. ¡Fuera! 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 La tensión se incrementó cuando los jóvenes fueron pasando uno a uno cogiéndose de la cuerda. ¡Fuera! 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 Afortunadamente, los tres lograron salir ileso. Sin embargo, de acuerdo a los serenos, los jóvenes estaban en estado de ebriedad, en plena ley seca. Lo que cuesta estar en tragos casi la vida. Una persona que comete algo, una falta, que pone en peligro a una tercera persona, debe ser sancionado. Estos jóvenes estaban en estado de ebriedad y eso no es un atenuante, al contrario, debe ser un agravante. Es un agravante. Un agravante para que sean sancionados y seguramente ahora están en la comodidad de su hogar, viendo televisión, viendo las imágenes y quizá alguno de ellos hasta esbozando alguna sonrisa por esa travesurilla, ¿no? Que le ha podido costar la vida a alguien, pero bueno, ya. 7 con 15 y una turba. 7 con 15 y una turba. 7 con 15 y una turba. Gracias por ver el video.